Y no tuvimos un inicio bueno, la verdad. El inicio del juego, Tolima fue mucho más contundente, fue mucho más fuerte. Empezó a ganarnos en los duelos, donde mostramos falencias y recibimos dos goles que nos costó un poco, ¿no? Pero aún así, no teniendo nosotros el mejor primer tiempo, generamos lo suficiente, así como pudimos haber recibido cuatro, generamos lo suficiente para emparejar las cargas en el intermedio, en el primer tiempo. No fue así, hoy no fuimos un equipo eficaz, no fuimos determinantes en ese aspecto y nos vamos con la tristeza de una derrota. Está claro que lo que faltó hoy fue la eficacia en la finalización, generamos múltiples situaciones para no perder y seguir adelante, pero si no la metemos, el fútbol gana quien más goles haga. Bueno, creo que aquí no hay números mágicos, la realidad es que hay que llegar a 30, 31 puntos, 31 puntos te da la tranquilidad de que estás adentro. Y nos vienen partidos duros, pero el equipo tiene capacidad, y hoy lo mostramos, el equipo tiene capacidad para afrontar cada uno de estos compromisos y vamos a darle, ahorita nos toca en Bogotá con millonarios y vamos a buscar la victoria.